Yo, mi llave que están dejando Yo, que te abre el sueño, ya no puedes Aunque tú, yo, mi llave que están dejando Ábrele, a la puerta está tocando Tu boca está sonriendo, alguien puede usar por ti Ábrele, yo conozco a que te llamo Tu boca está sonriendo, alguien puede usar por ti Ábrele, yo conozco a que te llamo Tu boca está sonriendo, alguien puede usar por ti Confiesa la voz de la conciencia El tiempo es corto, ven abre la puerta Confiesa la voz de la conciencia El tiempo es corto, ven abre la puerta Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está sonriendo, alguien puede usar por ti Ábrele, yo conozco a que te llamo Tu boca está sonriendo, alguien puede usar por ti Confiesa la voz de la conciencia El tiempo es corto, ven abre la puerta Confiesa la voz de la conciencia Confiesa la voz de la conciencia El tiempo es corto, ven abre la puerta Tu boca está sonriendo, alguien puede usar por ti Ábrele, yo conozco a que te llamo Conozco a que te llamo También me llamó a mí Con piezas del sueño ya no puede Aunque tus ojos muchas veces han velado Con piezas del sueño ya no puede Aunque tus ojos muchas veces han velado Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está produciendo A la puerta está por ti Ábrele, yo conozco al que te llaman Tu voz llave y delicada También me llamó a mí Con piezas del sueño ya no puede Aunque tus ojos muchas veces han velado Con piezas del sueño ya no puede Aunque tus ojos muchas veces han velado Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está produciendo Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llaman Tu voz llave y delicada También me llamó a mí Con pieza la voz de la conciencia El tiempo es corto, ven abre la puerta Con pieza la voz de la conciencia Ábrele, yo conozco al que te llaman Ábrele, yo conozco al que te llaman Tu voz llave y delicada También me llamó a mí ¡Gracias!